Mi motivación inicial para trabajar en este proyecto fue la cercanía que tengo con Luis Carlos, aunque nunca lo conocí, pero como su sobrina quise hacerle un homenaje desde mi profesión. Lo que me motiva a continuar trabajando en este proyecto documental, desde distribuir este primer episodio hasta lograr realizar los demás episodios que tenemos planeados, es querer decir algo sobre mi país. Es triste encontrar que nuestros líderes en Colombia o el liderazgo en Colombia ha sido perseguido por más de 30 años. Las personas que buscan generar un cambio son perseguidas y hasta asesinadas. Esta temática que plantea Nación Marginada de asesinatos de líderes sociales en Colombia, pues me parece algo demasiado importante que todos deberíamos saber y que todos deberíamos ser conscientes de esa historia, de esa problemática que tenemos y por eso me gustó mucho haber aprendido y también conocido tantas historias al respecto que sin duda me cambiaron la perspectiva que tenía sobre el tema. Yo nunca he participado mucho en discusiones políticas por impotencia y por miedo a equivocarme, pero ahora lo veo muy distinto, creo que la influencia que tiene cada individuo en los demás es mucho más grande de lo que alcanzamos a imaginar, tenga uno la profesión que tenga y lo que decimos tiene un impacto en la gente, que a su vez tiene un impacto en más gente y así se va formando la mentalidad de un país. Pienso yo, puede que esté equivocada, pero igual todos estamos un poco equivocados siempre y creo que dialogar no se trata de tener la razón, sino de escucharnos y reconocer al otro. Este proceso de investigar hace que para uno como realizador también sea muy nutritivo trabajar de esta forma, te hace adentrarte realmente en las situaciones planteadas, acercarte a los personajes de verdad, escuchar realmente sus historias. Hay muchas personas que en este momento están trabajando para poder hacer un cambio en diferentes regiones del país, de cosas tan básicas como tener una vía o mejorar su sistema de salud. Algo que me motivó a trabajar en Nación Marginal es poder trabajar de las manos de los líderes y de estas personas que son entregadas a su comunidad, ya que son personas que son ejemplares y que dan esa esperanza para construir una nueva sociedad.